Ahora vamos a una aldea en la China donde celebraron el año nuevo del gallo con un ritual horroroso que está causando repudio y los va a indignar. El festejo comienza con las mujeres del pueblo cargando pollos y patos vivos, amarrados a un palo pobrecillos y al sonar los petardos van a ver, los hombres van corriendo a arrancarle las alas, las patas y hasta la cabeza a las aves y toda la plaza así como los participantes terminan bañados en sangre. Dice que esto representa la prosperidad así que verdaderamente lo que es es una tradición basada en la crueldad y en la ignorancia. Lo peor del caso como están viendo aquí niñitos desde pequeños pensando que esto está correcto. Recuerden que el abuso de los animales hace que la persona pierda la sensibilidad y eventualmente comprobado por estudios y por análisis científicos lleva a que las personas sean crueles con otros humanos. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.